Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Que todo lo que hagamos en esta tarde lo hagamos con optimismo, lo hagamos con responsabilidad, con dedicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Amén. Bueno, escribieron la fecha del día de hoy en su cuaderno y escriben segunda parte, Tierra de Corea. Escúcheme muy bien lo que vamos a hacer. La próxima clase tiene evaluación oral. Ya ahorita les doy el taller y ustedes van a estudiar. Sé que después de esta hora ustedes no tienen clase. Entonces, vamos a habilitar las dos horas de tal manera que van a ingresar por orden de lista día 2. Ya, y van a evacuar. Mientras tanto, ustedes van a realizar un taller mientras los otros están en evaluación oral conmigo. Los otros van a estar desarrollando un taller sobre el siguiente tema para que estén ocupados porque deben estar realmente en el trabajo que corresponde a la hora de clase. ¿Ya? Entonces, ya saben que tienen evaluación para la próxima clase. De esta temática la vamos a reforzar, la vamos a completar porque hay algunas cositas que están, que quedaron pendientes. Bueno, recordemos, esto es para recordar que terminada la guerra, antes de la guerra de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, China, parte de China y parte de la península coreana, la península coreana queda al frente del archipiélago del Japón. Toda esta parte que les estoy señalando era colonia japonesa de los nippones. Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, en una conferencia o la reunión de la conferencia de Japón, en junio de 1945, donde se reunieron los presidentes de las potencias aliadas, se acordó la rendición de las fuerzas japonesas, pero se repartieron la península. La parte de Corea del Norte pasaba a manos de los rusos y la parte de Corea del Sur pasaba a manos de los norteamericanos. para que les quede bien clara esa parte. Ahora, en su cuaderno van a anotar lo siguiente y lo van a anotar de la siguiente manera, jóvenes. Escriban, Taller evaluativo como subtipo. Taller evaluativo. Muy bien, Leandro, los que tienen audífonos, muy bien, porque algunas veces cuando no tienen buen internet, mejor que tengan los audífonos y se ayuden. Bueno, ¿cómo va a ser el sistema de las preguntas? ¿Usted copia la primera pregunta deja un espacio de cuatro reglones por cada una de ellas? De tal manera que quede pregunta, respuesta, pregunta y respuesta. Entonces, van copiando las preguntas y van dejando los espacios. Y ahorita las trabajamos. ¿Profe, no se podría colocar en plan primero las preguntas si debajo desarrollo, respuesta, pregunta uno? En la parte virtual sí les voy a pedir un gran favor. Habrán clases que se van a trabajar talleres o cosas así por el estilo, entonces, terminada la clase deben enviar la foto del desarrollo del trabajo. para que a uno le rinda calificar dentro de la parte virtual es mejor así. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, mis amores, porque así buscando desarrollo uno se devuelve un 8 y no le rinde a uno. ¿Están dejando de cuatro reglones? No, no hay problema. Por ejemplo, la primera pueden dejar cuatro, la segunda dejan cuatro, la tercera dos, la cuarta dos, la quinta dos, la sexta dos, la séptima si dejan cuatro, la octava, la octava con dos tiene, la novena si es larga, la novena, pues así pueden dejar unos ocho reglones y la décima pues ya no hay problema. Estas son las preguntas que se van a trabajar en la parte evaluativa, la evaluación oral para las de hoy en ocho días. Gracias. 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 Primero, sistema político, ideológico, económico de Corea del Norte. Ahorita lo trabajamos. Segundo, sistema político, ideológico y económico de Corea del Sur. Tercero, ¿qué países apoyaron a Corea del Sur? Cuarto, ¿qué países apoyaron a Corea del Norte? Quinto, fechas exactas de la guerra de Corea, de inicio y determinación. Sexto, lugar y fecha donde se firmó el armisticio. Séptimo, acuerdo del armisticio que dio cese al fuego entre las dos Coreas, porque no fue un tratado de paz, fue un acuerdo de suspender los ataques. Octavo, paralelo que establece la frontera entre las dos Coreas. Noveno, causas y consecuencias de la guerra de Corea. Décimo, presidente de esa época, tanto de las dos Coreas, como el norteamericano, como el ruso y como el chino. ¿Quién va terminando en reacciones? Para suspender ya la diapositiva, iniciamos el trabajo de completar con la participación de algunos. Gracias. 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 Quijano, ¿ya terminó? Gracias. Moviendo la manita, porque en la parte virtual gozamos de menos tiempo. Gracias. Muy bien, por los que ya terminaron y tienen en reacciones ya afirmativo. Muy bien. ¿Listos? ¿Listos? Bueno, ya es suficiente tiempo, dejo de compartir. Ya deben haber terminado. ¿Listos? 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 Sí, el sistema político. Iniciemos con el sistema político. Michelle. ¿Qué tipo de gobierno se maneja allí? Una dictadura. Perfecto. Les van escribiendo. ¿Una dictadura o totalitarismo? Cualquiera de las dos palabras pueden utilizar ustedes. ¿Sistema económico? ¿Comunista? No. Sistema económico. Esa es la ideología. ¿La metalurgia? ¿Señor? Ellos manejan la metalurgia. No, la parte de economía. ¿Cómo es el sistema que manejan? Ellos manejan un sistema socialista o economía planificada, se llama. Socialista o economía planificada es cuando el Estado controla la producción, los medios y la distribución de todo. A ellos el Estado es el que les controla todo eso. Todo el sistema económico, completamente. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos con la ideología. La ideología que manejan ellos es una ideología comunista. Ahí les queda la respuesta a la primera pregunta. Una ideología de tipo de corte comunista. Donde se busca la igualdad social. Bueno, segunda pregunta. Sofía, segunda pregunta. Profe, ¿y los aspectos económicos? ¿Señor? ¿Y los aspectos económicos? El sistema económico es un sistema socialista o economía planificada. Sofía Beltrán, segunda pregunta. Lea la pregunta. Sistema político, biológico y económico de Corea del Sur. De Corea del Sur, sistema político. ¿Qué sistema se maneja allí? Siendo aliado de los Estados Unidos. ¿Quién? ¿Cómo, Michelle? ¿La República? ¿Presidencialista? ¿Qué presidente? Una república democrática. Democrática. La ideología, liberalismo. Todo lo que tiene que ver con las libertades y los derechos del ser humano. Liberalismo. No van a confundir eso. Tienen que saberla manejar muy bien. ¿Esto es el capitalismo de mercado? Muy bien. En la parte económica, el sistema económico que tienen los subcoreanos es una economía capitalista. O economía de mercado. ¿O economía de mercado? Listo. Ahí manejamos todo. Sistema político, democrático, ideológico, liberalismo, sistema de gobierno democrático, una república presidencialista. Listo. Tercera pregunta. Juan Arango. ¿Qué países apoyaron a Corea del Sur? Listo. ¿Qué países apoyaron a Corea del Sur? Entonces. Es lógica que el que apoyó a Corea del Sur, porque era su colonia, fue en los Estados Unidos. Escribe. Estados Unidos y el apoyo de la ONU. Y el apoyo de la ONU. Entre ese apoyo de la ONU estaban 18 países. Escriban entre paréntesis al lado de la ONU. 18 países. Ustedes saben, cabe destacar que entre los 18 países estaba Colombia. Estaba el batallón Colombia. Y fue el único país latinoamericano que apoyó y ofreció el batallón Colombia para ir a la guerra de Corea. Envió 5,100 hombres. De esos 5,100 hombres, murieron 163 soldados. Para que ustedes lo tengan presente. Bueno, siguiente pregunta, Ómbita. ¿Qué países apoyaron a Corea del Norte? ¿Qué países apoyaron a Corea del Norte? Entonces, inicialmente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apoyaron inicialmente con armamento, con municiones, con alimentos. Mandó militarmente o enviar tropas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el segundo país que lo apoya, o lo apoyó ya por razones de proteger también su soberanía, porque las tropas de la ONU se acercaron a la frontera, fueron los chinos. China, segundo país que apoya a Corea del Norte. Lo apoyó militarmente también. Este sí lo apoyó militarmente. ¿Ya? Siguiente. ¿El segundo? China. China lo apoyó militarmente. ¿Y cuál fue el primer país, profesor? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero... Rusia en esa época no lo apoyó militarmente. Lo apoyó solamente con armamento, con alimentos. Pero China sí fue con tropas también. Bueno. Siguiente pregunta, Óscar Javier. Fechas exactas de la Guerra de Corea. ¿Alguno se acuerda de la fecha exacta de la Guerra de Corea? El 25 de junio de 1950 y el 27 de julio de 1953. Perfecto. Muy bien. Repítanos. Por favor. El 25 de junio de 1950 y el 27 de julio de 1953. Ajá. Decía por ahí, una vez, no hay que aprendernos las fechas de memoria. Sí hay que aprendernos para saber en qué épocas se ubicó tal hecho en la historia. Y ahí se está sacando cronología. Muy bien. Entonces... Prueba el 25 de junio de... ¿El 25 de julio de qué? ¿De qué? De 1950 y el 27 de julio de 1953. Bueno. Listo. Siguiente pregunta. Gabriela. Rapidito que nos queda poquito tiempo. Lugar y fecha donde se firmó el armisticio. El armisticio. Entonces la fecha es cuando fue el 27 de julio de 1953 en una ciudad en la frontera entre las dos Coreas. Acuérdese de la ciudad de Panmunjón. 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 Profe, ¿puedes repetir la fecha, por favor? 27 de julio de 1953. ¿Pan qué, profe? Panmunjón, con J. Bogotá. Es una ciudad que queda en la frontera entre las dos Coreas. Listo. Siguiente pregunta. Juan Camilo Barbosa. Señora. Acuerdos de la justicia. Listo. ¿Cuáles fueron los acuerdos? El primer acuerdo. Seguir. No tener tropas. Señor. Perdón. No tener tropas a unos kilómetros de la frontera. Sí. No mantener tropas a cuatro kilómetros de lado y lado de las fronteras. Segundo acuerdo. Segundo acuerdo. Se mantendría la división de las dos Coreas. O sea, que nunca se pensara en una unión de las dos Coreas, porque ambas eran muy distintas. Se mantendría la división total de las dos Coreas. Tercero. El paralelo 38 sería la frontera entre los dos países. Bueno, siguiente pregunta. Leandro. La siguiente pregunta, Leandro. Paralelo que establece la frontera entre las dos Coreas. Ya ustedes lo saben, lo pueden completar. Es una línea imaginaria. Se la tienen como frontera. Listo. Nos vamos a la parte última. ¿Cuál es la que sigue, Sergio? Las causas y consecuencias de la guerra de Corea. Listo. Acá tenemos este esquema. Si alguno se quedó atrasado, tienen este esquema que les ayuda a completar un poco más lo de las preguntas. Listo. Tenemos las causas. Al menos un cuadro, la mitad para causas y la otra mitad para consecuencias y las organizan bien. Es primera causa. La disputa imperialista. Se sabía que durante la guerra de Fría, a pesar de haber sido aliados estas dos potencias, después de la Segunda Guerra Mundial, tomaron la opción de ser dos potencias totalmente diferentes. Dos bloques. Y la siguiente. La rivalidad del régimen comunista, siempre apoyado por la Unión Soviética, que quería una sola Corea, que toda Corea quedara o toda la península bajo el régimen comunista. Los comunistas. Cuatro comunista. Conorter. Monita. Conorter. Correa. Conorter. ajes.